Bueno, acaba de llegar la energía, acá a la barbilla de Siloé. Llevió la energía, que acaba de llegar. Duró cinco minutos la energía. Ese corte de energía acá en la montaña mágica de Siloé, este viernes 24 de septiembre de 2013. Siloé, Silite, Villotó, Siloé, Tevillotó. Con esta hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé. Aquí teníamos el fluido eléctrico por un rato. Y aquí regresa otra vez el fluido eléctrico a este circuito 2, acá en la montaña mágica de Siloé. Hoy viernes 29 de septiembre de 2013 ha regresado el servicio eléctrico. Para esta parte de la Comunidad 20 de Santiago de Cali. Recordemos, hoy es viernes 29 de septiembre de 2023. Siloé, Silite, Villotó, Siloé, Tevillotó. Esta hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé. Este viernes 29 de septiembre de 2013. Siloé, Siloé. Siloé. Siloé.